hola mi gente hola mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a darles los tres tipos de boquillas que vienen en la máquina rayovi 2000 psi eléctrica y les vamos a dar este vídeo a petición de uno de los suscriptores que nos dijo que quería verlo en el sistema de nuestros vídeos así que sin más que darle vamos a empezar jóvenes bienvenidos las tres diferentes tipos de boquillas que trae son muy necesarias para la limpieza de alta presión lógicamente la número uno es ésta y ésta es la principal la que manda más presión a la área que vas a limpiar la número 2 es ésta tiene presión pero no te daña los artículos que estás lavando como el motor de tu vehículo el carro de tu vehículo un mueble que quieres lavarlo no le tumba la pintura entonces esta boquilla tiene mucha tiene presión pero no tanto no te daña menos la que manda más presión te manda directamente el agua de la manguera que entra a la máquina y la presión que manda directamente el agua de la manguera que entra a la máquina y la presión que manda la máquina para afuera los 2.000 PSI te los manda por aquí pero no ejerce ninguna presión porque no tiene ningún agitamento para poder hacerlo sale directamente entonces esta es casi para enjuagar los artículos que hayas tu lavado o tratado en el limpieza de alta presión entonces esta es la que te da nada más para enjuagarla alta presión 2.000 PSI eléctrica Ryobi número 1 boquilla número 1 alta presión boquilla número 2 pero la presión no es tan fuerte la número 3 no tiene nada de presión es nada más la que te manda la máquina y sirve para enjuagar los artículos que hayas tu lavado con la número 2 sirve más bien para enjuagar y como recordatorio les quiero dar nuevamente eso sale en el primer vídeo de esta máquina Ryobi lavadora de presión de alta presión es como cambiar las boquillas solamente tienes que jalar esta parte para abajo y sale la boquilla lo bajas y salió y de igual forma es para ponerla pero ahorita vamos a poner la número 1 que es la que normalmente se usa para lavar cualquier cosa a alta presión la pones en esta manera la puchas la puchas ya quedó ok gracias mi gente por haber llegado hasta el punto del vídeo les agradecemos mucho cuídense mucho que dios me los bendiga y arre lulú